¡Largaron! Comienza la competencia con el número 3 por el centro de la pista, tomando la iniciativa, más atrás los, distancia un cuerpo al número 1, por afuera el 7, más atrás el 2, a un cuerpo el 5, por afuera queda el número 11, el 6, el 4, el 14, a dos cuerpos el número 12, más atrás quedan el 13 y el 10, que cierra la marcha. Pasada la marca de los 900 metros, el 3, distancia tres cuerpos al competidor número 1, más atrás quedan el competidor número 7, el 11, por el lado externo, más atrás quedan el 6 y el 8, pasado los 700, continúa en el comando de las acciones, la número 3, seguida de cerca por el número 7, por afuera queda el competidor número 11, el 6 por el lado interno y los competidores en este momento se aprestan a hacer el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco, salen en la delantera peleando el 7, por el centro de la pista, más atrás quedan el 13, el 6, el 11 y el 14 por adentro queda el número 1, 250 metros para el disco, el 7 pelea por fuera, el número 11 que remete y se queda con la primera ubicación, más atrás quedan el 12 que salen en busca del puntero, 100 metros finales, el 11, cuerpo y medio de distancia al número 12, por adentro el número 10 que busca el puntero, pocos metros y el 11 se queda con la competencia seguido del número 10 y el 12, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.